¡Hola, hola a todos chavales! Aquí estamos en Garry's Mod de nuevo, en el modo de Slitherman. ¿O no? ¿O no? Aguita, que te veo por ahí. Y bueno, que es como el Slender, pero más guapo, porque puedes jugar con otra gente, con muchas personas. Prácticamente somos, yo que sé, unas 14 personas por ahí. Y tú puedes el Slender y todo, puedes manejarlo, y como el otro Slender, tienes que conseguir las hojas esas, sin que te mate. Y bueno, aquí tenemos la cámara del Slender, que este está pillado a uno, este lo está viendo. ¡No lo pilla! ¡No lo pilla! ¡No lo pilla! Se ha caído quieto. ¿Lo ha matado o no? No. ¿No ha gastado? Ah, sí. Ah, no, he gastado, tío. Ahora sí, ahora sí. Venga, va, va, va. ¡Comenzamos! ¡Uf, mi idea! ¿Vamos juntos o no? Soy el Slender, soy el Slender. ¿Dónde estáis? Es el Slender, Saul. ¿Sí, no? ¡Hostias! ¡Saúl, eh! ¡No me hagan nada! ¡Es Slender! ¡Que no me sube! ¡Puto beso! ¡Que no me sube! ¿Por dónde está? ¡Por fuera aún! Eh, aquí hay un papel o algo, ¿es esto? ¿Sí? ¡Ajá, estoy por ahí! ¡Hostia, que un pavo iba sangrentado por ahí, chaval! ¡Eh, tengo un papel! ¡He cogido un papel! ¡Hostia! Ya se ha cargado uno. El ruido que habéis escuchado es... ...de alguien que ha muerto. La mano del Saulito del Slender. ¡Estás aquí, ve, tío! ¡Vamos! ¡Yo tengo un papel, yo tengo un papel! ¡Yo quiero otro! ¡Vamos a buscar otro! El Saul ya va a saber quién es tú. Una vez que a él le sale quien te va a ver, ¿eh? ¡Es verdad! ¡Saúl! ¡Ya eres un cabrón de mierda! ¡Verdad todo por el tío! ¡No, no! ¡Oye! ¡Esta tía que me está trolleando! ¡No! ¡Hostia puta madre la luz que se me ha apagado! ¡El internet! ¡Tiéndete, entiéndete, entiéndete! ¡Tío, que están bloqueando! ¿Dónde estás, Pedro? ¿Estás bajando las escaleras tú? ¡No! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Está por arriba! ¡Está por arriba el Saul! ¡Aquí estás por arriba el Saulito de la casa! ¡No sé! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me está temblando la pantalla! ¡Me está temblando la pantalla! ¡Yo me tiro de aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Dónde estás, Saul! ¡Dime dónde estás, hostia! ¡Hasta la chica! ¡No! ¡Vamos saber! ¡Tú qué oposites! ¡Estoy afuera! Y afuera hay un montón de gente, tío! El Saúl me acaba de ver Yo me meto aquí entre todos los calvos No, que ahí estaba el Saúl antes Yo me he tirado, yo me he ido Puta luz otra vez en nuevo Es que no veo nada El Saúl lo he visto, hijo de puta Hijo de puta No, me maten No, no es el mapa Oye, no encuentro los papeles, tío Es que no hay nadie ¿Era vivo, tío? Yo, mira cuántos quedan vivos, Saúl ¿Tú que lo ves? No he ido ahí, Saúl Pensaba, como eres calvo, he visto una calva Y digo, mis compañeros Hostia, chaval Hostia Por eso no me has estado Enciéndete, interna y mierda Enciéndete Aúl, ¿dónde estás? Dime una pista No puedo, tío Estoy en la casa ¿Qué dices? Cabrón de mierda Cabrón de mierda ¿Qué cabrón? ¿Eras tú? Sí, a ver Qué cabrón Mira, tío, es que sabe dónde estoy Nada El Lender El Lender El Lender ¡Ve ahí! ¡Ve ahí! ¡Eh, Saúl, coche azul! ¡Ahí, ahí, ahí! Está, ahí, está Están, ahí todos agachados Víralo ¡Hola! ¡Hola, adiós! ¡Hola! ¡Mira, amigos! ¿Cómo estáis? Hola ¡Eh, te he perdido, Saúl! A ver, la nota ¿Dónde está? Estoy en el baño ¡Eh, aquí hay papeles! No, no es esto ¡Hola! No veo nada, tío Es que está bloqueando ¿Eh? ¡Ja, eso está saltando! No ¿Dónde estás? ¿Ah, es que estás bloqueando? ¡Te he perdido! Estuviendo Yo también ¿Te ha saltado, eh? Sí, yo también Estoy a la tuya Venga, vamos, vamos Uy, he escuchado Como que alguien Se le ha acercado Aquí hay una nota ¡Eh! ¡Oh! ¡Saúl, Saúl! ¡Está aquí, Saúl! ¡Está aquí, Saúl! ¡Está aquí! ¿Saúl, dónde estás? Intentando huir Porque la guineta no me va Se me ha matado en nada, tío ¿Y tú dónde estás? ¿Estás al lado mía? ¡Sí! ¡Le he visto! ¡Que me ha matado! Está ahí Y me empieza a temblar la pantalla Y digo, hostia Va por mí Mierda, tío ¡Qué hija de puta! ¿Pero qué doy yo? ¡Va, mierda! ¡Va por dentro de la casa! ¿Dónde estás, Pedro? ¿No me ves, tío? Estoy por ahí Está afuera Luego le estaban mirando Super fuera Mira, estoy siguiendo uno aquí Por las escaleras Y el otro no lo quiere mirar ¿Por las escaleras? Entonces me voy Eso lo que hice yo el otro día Mío, otro rato Aquí sí Aquí siempre apareces en el mismo sitio, tío Muerto Ha dado la vuelta entera Y ya estás en el mismo sitio ¿Han ahí visto? Ahí hay una nota, creo Detrás, detrás A ver si eso es una nota O es la factura del teléfono Uy, uy, uy Que por aquí tiene que estar el Lender, eh Está por afuera, eh O me meto para adentro ¿Sabes? No me mate, por favor No me mate Algo del mapa, ¿no? ¿Dónde estás, tío? En el agua No, lo estás persiguiendo por fuera ¿Pero quién queda vivo, tío? Oye, tú Ya está Tú ¿Qué das tú? ¿Qué me mereces, gilipolles? Sin linterna, no No, ya, eh No te gire No te gire Atrás tuya No puede abrir Atrás tuya ¿No se abre? No, eh, no se abre Toma, a ver La me ha dado Sí, bueno Bueno, chavales Que nos vamos ya Porque si no Las partidas son muy largas Ya os hubié Otro gameplay De más modos y demás Y bueno Hasta la próxima Suscribíos si queréis Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.